hola a todos en esta oportunidad te voy a explicar cómo colocar una o varias hojas en orientación horizontal intercaladas entre varias hojas verticales en tu documento de Word espero que te guste y te sirve el tutorial que he preparado para ti si te fue de gran utilidad este vídeo regálame un valioso like y suscríbete a mi canal este procedimiento puedes aplicarlo a la cantidad de hojas que desees dentro de tu documento de Word abrimos el programa de Microsoft Word y elegimos un documento donde todas las hojas estén en orientación vertical al cual le vamos a realizar este procedimiento puede ser al principio en medio o final es decir donde lo necesites en el documento elijo la hoja a la cual deseo cambiar la orientación a horizontal me ubico en ella coloco el cursor al principio donde comienza el párrafo voy a tomar esta donde tengo el dibujo luego voy a disposición y luego a la pestaña de abajo que dice configurar página y nos aparece una ventanita vamos a donde dice orientación y tenemos dos opciones tenemos la vertical y la horizontal vemos que está marcada la orientación vertical que es la orientación actual de la hoja y yo la quiero cambiar a horizontal y luego abajo donde dice aplicar a pulso la pestañita y coloco de aquí en adelante y le doy aceptar pero como puedes notar la orientación de las hojas restantes hacia abajo también cambiaron a orientación horizontal pero como quiero solo esta hoja del dibujo en horizontal me sitúo en la hoja de abajo de la que ya cambié a orientación horizontal me ubico al principio donde comienza el párrafo luego voy a disposición a la pestañita le doy a configurar página y nos aparece nuevamente la ventanita y hacemos lo contrario pulso vertical para convertir el resto de las hojas nuevamente en vertical luego voy a aplicar a y coloco de aquí en adelante y le damos aceptar y como pueden observar todas las hojas están en vertical excepto la hoja con el dibujo al cual le cambiamos a orientación horizontal este procedimiento puedes hacerlo en cualquier hoja de tu documento donde sea necesario bueno amigos esto ha sido todo por hoy comenta si te fue de gran utilidad este vídeo regálame un like suscríbete a mi canal y pulsa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que estaré subiendo hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!